El Evangelio de Juan contiene verdades que tú no encuentras muchas veces en los otros tres evangelios. Son evangelios distintos, por eso los anteriores son llamados sinópticos, porque ven a Cristo de una misma manera. Y mucho de lo que tú ves, por así decirlo, es como la vida externa de Cristo, sus hechos, lo que él hizo. Pero Juan tiene la peculiaridad, y especialmente en el Aposento Alto, como se ha dicho por algunos, de dejarnos ver su corazón. Es como su alma, su mundo interior. Y entonces, una vez más, aquí está una de esas enseñanzas necesarias para nosotros. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Notaste la diferencia? Mora con vosotros, pero en el futuro estará en vosotros. Una vez más, Juan me está hablando acerca, o Cristo me está hablando en el Evangelio de Juan, acerca de ese amor y sus implicaciones. Pero el énfasis está más bien en otro aspecto. Número uno, en que cuando Cristo se vaya, viene un Consolador, un Paracletos, alguien que viene en mi ayuda, la tercera persona de la Trinidad. Cuando la Palabra de Dios menciona a ese otro Consolador, en el griego, esa palabra tiene que ver con otro, de la misma estatura, la misma calidad. Claro que es de la misma calidad, porque es parte de la Trinidad. Y Él le llama aquí, no solamente el Consolador, pero le llama el Espíritu de verdad. Porque es esa persona que puede, que tiene que iluminar la mente para que nosotros podamos comprender la verdad de la salvación y luego seguir comprendiendo las dimensiones que esa verdad tiene a la hora de ser vivida. De manera que Él no solamente inspira, mejor dicho, Él no solamente ilumina la verdad, Él me empodera para poder obedecer la verdad. Y por eso es que es llamado, la traducción aquí dice Consolador, pero es como ayudador, alguien que viene en mi ayuda. De hecho, con frecuencia, esta persona de la Trinidad es referida en la Palabra de Dios como ayuda idónea. La misma frase usada para Eva, para Adán, es la frase que más frecuentemente es aplicada al Espíritu Santo que a Eva misma, en términos de lo que viene a hacer, viene a ayudarte de manera idónea para que obedezca a los mandamientos de Dios y puedas ser bendecido. Entonces, escucha lo que Cristo dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí hay otra dimensión del amor ahora. Y es que la manera de ser obediente no es con más esfuerzo. Yo requiero el Espíritu, número uno, que aquí está y viene a morar en ellos. Pero aparte de eso, la manera de nosotros obedecer es llegando a amar a Cristo más. La forma de como yo llego a amar a Cristo más es la medida en que el Espíritu Santo me abre los ojos mejor, más grande, por así decirlo, me aclara esa verdad, me revela a Cristo en toda su belleza. Y entonces ahora, mientras más le amo, más le obedezco. De manera que mi desobediencia es simplemente un reflejo de una deficiencia de amor por Cristo. Y luego Cristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, como que lo quiero decir de otra manera, la misma cosa. El que guarda mis mandamientos, ese es el que verdaderamente me ama. Lo bueno de todo esto es que Cristo no me dice, mira, de alguna manera, ve a ver cómo tú termina amándome más. No, yo te voy a dar un Espíritu que va a morar en ti. Y ese Espíritu va a producir el fruto que tú necesitas de tal forma que me puedas amar. Y al amarme más, va a obedecer de manera natural. Yo te estoy facilitando tu vida de obediencia cuando venga el Consolador a morar con ustedes. Ahora, nota una cosa más. Y es que Cristo dice que ya ese Consolador estaba con ellos. Él está con vosotros. Claro que estaba con ellos, porque Cristo vino ungido por el Espíritu. Y el Espíritu le guió todo el tiempo. Pero Cristo les dice, pero Él estará pronto, estará en vosotros cuando Él venga, después que yo me vaya. Esa es la morada que tú y yo tenemos, y somos hijos de Dios hoy. La morada de ese Espíritu para vivir la vida, que agrade a Dios, que glorifique a Dios, y que resulta en tu bendición y mi bendición. La morada de ese Espíritu para vivir la vida, que agradezco a Dios,